¡Viene Canapino en búsqueda de la gloria! ¡Va Canapino! ¡Va a ser campeón, 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 Canapino, campeón Chevrolet! ¡Campeón, Canapino, campeón! Siempre me gustó el mundo del motor Nunca vi a otro piloto correr como lo haces vos ¡Qué gran campeón! En nadie he encontrado otro igual Nunca fui hincha de otra marca El chivo es mi pasión Porque las otras marcas no me llenan Y ahora llega un domingo de competición De pasión de fierros cambiándome Mirándote Alentándote Esta es la banda loca de Agustín Canapino Que lo sigue siempre a todos los circuitos argentinos Mi miedo de no verte manejando ese chivo Yo quiero verte levantando el título Quiero que seas el campeón Siempre vos, por favor Eso me llena de alegría Verte subido a la cima Quiero que seas el campeón Quiero que seas el campeón Siempre vos, por favor Eso me llena de alegría Verte subido a la cima Verte subido a la cima Que difícil es con vos competir Porque a todos los haces rendir Que Anapas sos el mejor Nunca te van a superarlo Dice mi corazón Haces sentir a todos unos fracasados Porque siempre quedan mirando a tu guardabarros Que Anapas sos el mejor Nunca te van a superarlo Dice mi corazón Y ahora llega un domingo de competición De pasión de fierro Cambiándome Mirándote Alentándote Esta es la banda loca de Agustín Canapino Que lo sigue siempre a todos los circuitos argentinos Mi miedo de no verte manejando ese chivo Yo quiero verte siempre high Levantando el título Quiero que seas el campeón Siempre vos, por favor Eso me llena de alegría Verte subido a la cima Quiero que seas el campeón Siempre vos, por favor Eso me llena de alegría Verte subido a la cima Agustín Canapino